En este video les vamos a enseñar a cómo restablecer su página de exploración o de búsqueda dentro de Instagram. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación y una vez abierta vas a presionar en la esquina inferior derecha donde se encuentra tu foto de perfil. Ahora que estamos aquí presionas en la esquina superior derecha donde se encuentran las tres rayas. Mirando este menú presionas donde dice configuración y ahora que estamos aquí presionas donde dice seguridad. Vas a presionar en el último botón el cual dice historial de búsqueda. Y aquí es donde vas a ver las diferentes búsquedas que has hecho recientemente. Como pueden ver yo he hecho una nada más, pero igualmente se puede borrar. Para hacer esto tienes que presionar en el botón azul que dice borrar todo. Lo presionas y te va a preguntar si quieres borrar todo o no. Presionas nuevamente donde dice borrar todo. Y como pueden ver ya no se encuentra nada en nuestro historial de búsqueda. Así es como podemos restablecer nuestra página de exploración o de búsqueda. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.